Hola, hola chicos, ¿cómo están? Estoy pintándome las uñas, arreglándome un poco porque mañana tengo un bautizo del que ya estaba programado. Mi esposo es el padrino, o sea que no me puedo escapar de esa reunión, pero bueno, hemos decidido que yo solamente iré a la ceremonia y luego me regreso, él se va a quedar luego para una comida que va a haber en un restaurante elegante, yo prefiero pasar de todas las cosas, pero tengo que ir a la reunión acompañando a mi esposo, de esa no me salvo. Así que lo que he hecho hoy día es pintarme las garritas, miren, me voy de leopardo, ¿qué les parece? Estas me las he hecho yo, creo que en Instagram les enseñé un poco más también, ahí pueden ver imágenes de los esmaltes que usé porque ya antes me lo he hecho y ahí hay fotos. Me voy a hacer una mascarilla también ahora, de las que compré en las tiendas Druni, creo que me queda una. Voy a exfoliarme un poco la cara porque la tengo hecha un desastre, ya saben, y se me ha llenado de manchas durante el verano, no sé qué pasó con mi cara, estoy llena de manchitas, entonces, bueno, una mascarilla cualquiera para levantar estas ojeras, esta cara, ¿no?, de zombie. Y me voy a poner algo sencillo porque al fin y al cabo el bautizo es en un pueblo, ¿no? No puedes usar ahí súper tacones ni nada porque todo es adoquinado y no sé ni siquiera qué clima va a hacer, a veces hay tormenta, a veces hace sol, a veces se nubla, el clima está muy loco, entonces me voy a ir con un pantaloncito sencillo, una blusita creo, creo que sí, una blusita, no, me voy de blanco y negro, eso, entonces solo llevo las uñas así de leopardo y un bolso de leopardo es lo que voy a llevar, un bolso pequeño y nada más. Les cuento que mientras me pintaba aproveché para sacar cita, miren, en el ayuntamiento o municipalidad, vendría a ser, de mi ciudad porque tengo que ir a dar de baja a Guaira, a mi hijita, ya les conté, ¿no?, que ya no está conmigo y estas cosas hay que informarlas porque si no un día me pueden parar y si esto no está hecho, me cae una buena multa. Voy a dar de baja acá en el censo a Guaira, pero también voy a dar de alta a Quinoa, que yo no había tenido tiempo de ir a hacer esto, precisamente porque estaba cuidando a Guaira todo el tiempo, no había podido ir a darla de alta, así que me van a dar con eso una chapita, que es como la que tiene Charlize, es una plaquita de metal que vas con, la llevas tú con tus llaves, me dan bolsitas para hacer popó y bueno, y me dan un documento de que ella ya está registrada, ¿no?, porque máximo puedes tener en casa tres perros y si te pasas de tres perros por habitaje, por casa, entonces ya tienes que tener un núcleo zoonológico, es decir, tienes que ya hacer un pago diferente, es un trámite diferente, o sea, que aquí controla mucho, mucho el tema de la cantidad de animales que tengas, ¿no? Yo tengo que informar que ya no tengo tres, sino que tengo dos, y es lo mejor, por si más adelante quiero tener otro perrito, que es lo más probable, entonces no vaya a ser que quede como que tengo cuatro. Y bueno, y el tema de tener otro perrito, de acá todavía un año más por lo menos, quiero viajar con mi esposo el próximo año, cumplimos 10 años de casados, entonces a ver si nos damos una luna de miel, aunque me llevaría también mis otras dos perras, y también va a haber una maratón en otro país, que mi esposo, no les había comentado, pero mi esposo es maratonista, sí, sí, yo sé que yo no hago ejercicio, bueno, es que yo tengo una rodilla rota, ¿no? O sea, un cartílago, un ligamento roto, entonces yo no corro, nada, y por eso yo hago tantas cosas sobre dietas y todo, para tratar de mantenerme así, porque ejercicio muy poquito, si no me duele la rodilla, y también tengo la, escúchame esto, la asiática, hecha una desgracia, así se dice, ¿no? La asiática, bueno, en fin, que él es maratonista, entonces a lo mejor el próximo año, pues quiere ir a correr a otro sitio, ya que lo puedo acompañar, vamos a ver, vamos a ver, y cuando ya hayamos hecho todas esas cosas, y yo me sienta un poco mejor, porque para mí la idea no es reemplazar una mascota con otra, yo no estoy de acuerdo con eso, entonces me voy a ir a mi país, sí, por si acaso lo están oyendo esto mis familiares, que lo sepan, porque no están muy de acuerdo, pero me voy a ir a mi país a adoptar otro perro, me voy hasta allá, entonces, y a lo mejor es sin pelo también, porque ya los abandonan mucho, no sé, entonces, pero más adelante, yo digo que mi familia no está muy de acuerdo con eso, porque piensan que luego sufro mucho, y que ya no debería tener mascotas, porque la paso muy mal, y en cierta parte tienen razón, pero yo no puedo vivir sin ellos, así que, bueno, anyway, que voy a guardar los esmaltes que tengo aquí, les voy a enseñar mi colección de esmaltes, muchos de ellos me los compré en Estados Unidos, y también aquí en tiendas Kiko, vamos para el vestidor. Ay chicos, miren este desastre, esto simboliza cómo ha estado mi estado de ánimo, lo tengo todo revuelto, y ya me animaré a arreglar, por ahora no. Bueno, estos son los esmaltes que voy a guardar, los guardo aquí, miren, todos estos son esmaltes de uñas, y acá tengo más, bueno, acá están los zapatos, ya saben, yo los tengo aquí porque pesa tanto estas bandejas, a ver si les saco una, pesa tanto que no sabía dónde colocarlas, y acá guardo esto, miren cuántos hay, me encanta hacerme manicure, sobre todo de diseño, es la que me gusta, y bueno, tengo de Kiko, tengo de NIC, ¿qué más? Tengo, bueno, del Mercadona, también por ahí debo tener del Mercadona, esta marca es china, Yes Love, es muy buena, a pesar de que es china, muy bien, tengo, miren, de Wet n Wild, este es un dorado precioso, un dorado muy bonito, tengo también, por ejemplo, de LA Colors, miren este azul, qué chulada de azul, es más bonito, en la otra bandeja, o sea, tengo bastante colorido, ¿no? de todo un poco para hacerme los diseños, miren este plateado, es precioso también, de Wet n Wild, un blanco es infaltable, los de Wet n Wild, esto me lo compré en la tienda de dólar, y son The Best, The Best, chicas, después tengo esta marca, Rimmel, que es buenísima, que seca ultra mega rapidísimo, tengo uno, bueno, está torcido, pero este es el Primark, efecto gel, queda un efecto precioso, no se los voy a negar, chicas, pero dura poco, se descascara un poco rápido, este también me lo compré en CVS, que es un Sally Hansen, un extreme, extreme, bueno, me encanta este color, y se llama Bloomy Away, mmm, qué lindo, bueno, así ya ven, que tengo un montón, desde el iPlus, un frambuesa, me encanta, me encanta hacerme las uñas en casa, así que yo, eso es lo que más hago, estos colores, por ejemplo, vienen de Bios, los suelo usar en San Valentín, o si no, para una noche de fin de año, pues así, y duran bastante, los de Wet n Wild, de verdad, son lo mejor, y creo que también se pueden pedir por internet para que lleguen a España, me parece, pero bueno, son, además son muy económicos, y luego, aquí, en esta cajita, pues está todo lo que es, bueno, esta es una caja que era de globos, ¿no?, yo la he reclutado, mi algodón, ya saben, lo típico, ¿no?, mi quita esmalte, que no tiene acetona, no me gusta usar acetona, hasta acá tengo otro de estos así, que metes el dedo, ¿no?, y te quita el esmalte, para los deditos de las patitas, bueno, un montón, después tengo este spray, este spray de secado rápido, de Essence, que no sabría decirles, es que seca súper rápido, pero igual yo me lo pongo, ah, miren, esto, este para apoyar el dedo aquí, para que te hagas la manicura, y no se mueva, y te quede bien, eso es, me las compré, esas cositas me las compré en Aliexpress, bueno, he sacado las carteras de leopardo que tengo, esta la tenía dentro de esta, miren, esta bolsa es mega gigante, cabe un montón de cosas, a veces meto aquí hasta a Charlize, a mi perra, pero mañana me voy a llevar esta, este bolso que le tengo que poner en la cita, es de leopardo, ya ven, me lo compré en Aliexpress, creo que hice un video de esto, tengo un haul leopardo, y ahí pueden ver todas las cosas leopardo que tengo, así que lo voy a limpiar, que no, aunque no tiene polvo ni nada, pero bueno, me voy a llevar este bolso mañana, lo que voy a hacer primero, es exfoliarme esta carita, mi típica banda de la patera rosa, me pongo este, ya saben que es mi limpiador de rostro en gel, vamos a darle mantenimiento a esta cara, que de verdad, esta sepana, uff, le he dado duro a mi pobre rostro, de verdad, he llorado muchísimo, no tienen idea, he llorado, nunca pensé que se podía llorar tanto, y es como un familiar que te ha dejado, para mí es eso, entonces tenía los ojos súper hinchados, y yo tengo una, como un antifaz, que lo pones en la nevera, y se enfría, y yo me ponía eso para desinflamar los ojos, es más, hoy día en la mañana lo tuve que usar, y bueno, más o menos que mis ojos están, más o menos, pero las ojeras, pero bueno, poquito a poquito, ya voy dejando de chillar, al menos a toda hora, y si mañana quiero ir a la reunión, pues más vale que esté bien, que no esté con la cara hinchada, además se me ha resecado, yo sufro de dermatitis atópica, entonces la dermatitis atópica, es como por estrés, o sea, cuando tú estás muy 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 alegre, o muy 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 triste, te salen rojeces en la cara, en zonas, en puntos específicos, y a mí me pasó eso, y yo tengo una crema, que me recetó mi doctor, entonces, me la pongo y me calma, porque tiene cortisona, pero bueno, intento usarla, no muy seguido, bueno, esto ya está, ahora voy a usar otro de las manijitas, que tiene esta máquina, porque no solamente es para exfoliar, miren, tienen un montón acá de cositas, miren, tienen como puntitos acá, que son bolitas que se mueven, con esto masajeo mi rostro, para activar la circulación, siempre con círculos así hacia afuera, ¿no? para levantar, para que no salgan arrugas, chicas, jajajaja, 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 esta es la máscara, vamos a ver si de verdad es pink, jajajaja, mascarilla hidratante, para todo tipo de pieles, con ácido y alurónico, y alga wakame, ¿qué será eso? no sé, ay, esta se me resbala, es rosa transparentón, ¿ya ven? mira, pero está muy suavecito, huele rico, y huele chicle, jajajaja, a mí personalmente, me gusta mucho cuidarme, no me gusta, no, yo no considero que porque una persona, cumpla más años, o tenga, vaya cumpliendo más años, o se case, tenga que dejar de arreglarse, ya sé que yo a veces me veo fodonga, pero eso es en la casa chicos, o sea, yo, yo salgo con mi esposo, yo salgo arreglada, o sea, yo salgo siempre conjuntada, arregladita, y, y, y es más, a veces me enfado, cuando mi esposo dice, ya, acá nomás, rápido, esto, y yo no estoy arreglada, no quiero salir, no quiero salir, no, no, además dicen, que uno tiene que arreglarse, por si acaso se encuentre con el enemigo, jajajaja, ¿no? porque justo el día que vas toda fachosa, ese día te encuentras, o con el ex, o con la amiga, con una ex amiga, o con el enemigo, con un vecino chismoso, qué sé yo, o pensé que era color rosa, no vale, no es tan girly, y luego, ya tengo medio avanzada la comida, hoy solo voy a hacer pollo frito, con patatas fritas, y una ensalada, o algo así, no, no tengo ganas de complicarme la vida, hola quinita, mi amor, es el libro, mi amor, me he hecho contigo, ya, voy a descansar, 15, 20 minutitos, ahí te vas, Kini, no te quedas conmigo, voy a leer esto, ven, ya que estoy, ya casi por aquí, me falta este trochito, brilla como, como, así cositas rosas, ¿no? no es mi rostro tan rosado, jajaja, tengo que probar más mascarillas del Druni, en las tiendas Druni, las mascarillas, es que hasta el empaque, es tan bonito, entonces, me voy a traer, me voy a traer más mascarillas de ahí, para usar, aunque también me gusta hacer mis propias mascarillas naturales, la cara queda mejor, y es más económico, ¿no? pero bueno, de vez en cuando, voy alternando, con las mascarillas del Druni, y también hay una buenísima, o un par de esas, en las tiendas Kiko, que, ah, la mascarilla de café, quizás debía hacerme esa, ¿no? la mascarilla de café, es como revitalizante, bueno, va la próxima, voy a leer, listo, ya me he quitado, la mascarilla, y sí, 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 me gusta el resultado, ay, es que la luz, estoy cocinando, ya chicos, y sí me gusta, le ha dado como más brillo, a mi rostro, creo, no sé, ustedes que me han visto, desde el inicio del video, no sé qué les parece, ay, esto de las manchitas, trabajar, al lado del mar, llevo tantos años, trabajando al lado del mar, y miren que me pongo, protector, crema con protector solar, pero las manchas, son, terrible, pero bueno, ha quedado bien, ahora lo que falta, es mi cabello, obviamente no voy a ir así, me lo tengo que planchar, me lo tengo que lavar, y maquillarme, ya saben, para que, todo esté, perfecto para mañana, aquí estoy haciendo arrocito blanco, con un poquito de guisantes, de, ¿cómo le llaman en Perú? alberjitas, alberjitas, y aquí, mi pollito, que está marinado, con, yo le pongo ajipanca, pero puede, cada uno lo marina, como quiere, ¿no? voy a freírlo, pero lo hice hace varias horas, para que tuviera más saborcito, esto está bien concentrado, y lo que voy a hacer, es freír patatas, como ya dije, acá está mi freidora, ahora la pongo a calentar, y nada más, eso es lo que voy a comer, porque ahorita llega mi esposo de trabajar, miren, yo estoy, en, el pueblo, donde va a ser el bautizo, ya estamos camino para allá, y ven que me arreglé, está haciendo viento, pero también hace calor, bueno, estamos yendo camino a la iglesia, miren las murallas, ¿eh? que bonitas, este pueblo se llama Mont Blanc, estamos en la parte más alta del pueblo, bueno chicos, ya terminó el bautizo, me voy para casa yo, espero que este video les haya gustado, y nos vemos en el próximo video, gracias por acompañarme, los quiero, bye.